Hola mi gente, estoy en San Luis. Esos vehículos que ustedes están viendo que van pasando por ahí están en la carretera Mella. Y aquí, en las praderas de San Luis, yo estoy vendiendo un magnífico solar que les voy a mostrar a continuación. Entrando por aquí, por este lugar, para que vayan viendo el área, tengo un magnífico solar cerquitita de la avenida. Miren cómo está el área. Aquí hay muchas viviendas buenas. Esta es una zona excelente y les voy a mostrar el solar en cuestión. Miren la avenida, desde donde salí, y doblando aquí a la izquierda, en la primera calle a la izquierda, desde la avenida, está el solar. Voy a mostrarle ahora el área. Como pueden ver, esta es una zona que tiene excelentes casas. Esto es verdaderamente un éxito, comprar este solar para usted construir su casa aquí en San Luis. Miren mi gente, ese es el solar. Ese que está ahí es el solar. Un solar excelente, rodeado de viviendas muy buenas. Una zona espectacular aquí en la pradera de San Luis. Son 311 metros. 311 metros en esta esquina. Esto tiene mucho futuro, sin lugar a ninguna duda. Es una zona excelente. Y esa esquina, de 311 metros, yo lo estoy vendiendo. Miren mi gente, qué señora esquina. Toda esa área es el solar, con este residencial al lado. Esta construcción que se está haciendo aquí. Y miren cómo va esto. Esto tiene un futuro extraordinario para alguien que quiera comprar ese solar en esa esquina de 311 metros. Esas son las casas que le quedan al lado. Y esto está al ladito de la carretera Mella, aquí en las praderas de San Luis. Si a usted le interesa, me llama al 809-974-2565 para que sea el propietario de este solar aquí en la pradera de San Luis, Santo Domingo Este. Gracias. Gracias.